¡Suscríbete! 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 A todos los chuchos de Shinobi Se llama Nuevo Horizonte Como el juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 super ahora puedo hacer caminos por lo que he entendido perfecto y lo bueno Pero vamos a ver Que hay alguien Catálogo Catálogo Algo mal Sí Todo quisqui con tota queque Así está sus conciertos y ganar a millar Pues lo que decía Lo bueno es que He hecho que venga el viernes Y viene todos los sábados por la tarde O sea que mañana por la tarde va a tocar También otra vez Va a venir dos días seguidos Obras públicas Esta aplicación te permite desarrollar la isla A tu gusto mediante el diseño Y la construcción de diversas obras Podrás canjear millar no En la terminal no Para obtener nuevos tipos de construcción Y estilos de caminos También disponer de un servicio de recogida Que despeja de objetos De objetos en el área circundante En el manual de la aplicación encontrarás los detalles Disfruta de esta nueva aplicación Y quiera la isla de tus sueños A ver Bueno sí Pero es para verlo Más que nada A ver Necesitando permiso de obras Ojo Me he puesto en modo serio Podría hacer caminos O sea Si hago un camino aquí Ah vale vale A ver Pues esto es un poco más atadita Eh No puedo pintar esta parte De en medio Nah Bueno O sea Había uno que era hacer estas cosas Porque acaba de sonarme esto Mira aquí Ahora Oye Ahora Pobre caso Uf Esto es Bueno Supongo que habrá Para hacer el camino Una acera Y todo Ahora iré Vamos a ver Que mente De proyectos Debajo de mi casa También había otro Para hacer agujeros Ahora Dos fósiles Y voy a poner la canción Esa que me han dado Nuevo horizonte Pero yo para mí La mejor Es esta creo Esta es la mejor De todas Esta es la que manda ahora También está esta Bueno Te las he quedado porque yo llevo Que son muy poquitas Pero bueno Tota jazz Tota requiem Esto te miedo Tum Tum Ah Pero esa es la mejor Y pues Tota techno Espera Pero un momento Puedes subir el volumen No lo sabía Ahora está al máximo Oigo un globo hay mal rollito ahí con Avelina y Isidora o que? ahora no quiero ver hola que pasa? no pasa nada a ver aquí he quitado los muebles ahi esta el cono lo pondremos por aquí y vamos a ir a ver la tienda a ver que tenemos de nuevo hay pero bueno no escapes ay no me ha mirado el regalo del postre he reventado el globo y donde esta el regalo se ha fundido con lo que había debajo verdad por eso es porque los muebles parece ser la pena mira que estais pescando aquí tenemos a Tomeo y vaya ha sido a gusto buen tiempo es lo mejor ala atrapado vamos a ver que tienen en la tienda de los minnook venga voy a vender cosas y me llevaré la pelota de la pelota de la pelota de la pelota de 13.000 no esta mal vamos a ver que cuesta espera vamos a ver que nos hemos hecho uno de los diarios vender después hay una de comprar gastar 5.000 crear tres cositas tres fósiles he encontrado dos he encontrado uno mas me lo llevo y el parlo y yo tambien me lo llevo y el parlo y yo tambien me lo llevo y el parlo y yo tambien me lo llevo a la saca y esto es y esto es esto no bueno el de la botella el del agua ya lo tengo el otro que es para ambientados eso si que no lo tengo pero de cual vamos a ver que nuevas ropas nos ven aqui las hermanas manitas chan 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 vamos a verlo aqui directamente todo se me quito el modo de constructor oh yeah chaqueta urbana pantalón de humor pantalón de vestir pantalón vaquero de trabajo ah 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 eh las gorras estan chulas pero esta es la que habia visto fuera y me ha molado ah ah perilla pero no esa camiseta no me mola pero esta si y un pantalón de vaquer este de trabajo gorra de gran hojilla todo eso todo eso me cuesta seis mil chaval zapato ejecutivo venga me lo llevo todo esto ay no yo no queria salir asi pues vaya combinacion espérate que voy a comprar el pico tambien vamos a gastar un poquito mas en ropita tu que es camisa con jersey sudadera espacial un poco un poco con jersey y y y y y madre mia las pintas la otra vez que me lo llevo puesto vaya pinta ya tendré más para cambiarme de ropa muchas gracias si hemos hecho el de gastar no cinco mil pero me ha gastado mucho más y me quedato pobre necesito a conseguir más pasta más vallas hasta luego he hecho otra cosa sin querer a ver qué ha sido comprar artículos seguro a conseguir millas son las tres ¡Gracias!